¿Quién es el padre Osvaldo Agüebelo? Padre, ¿quién es usted? Ni idea, estoy tratando de descubrirme Ok, ya hemos 56 años, ¿cuántos años tiene el padre? 56 primaveras Yo nací en un pueblito en el departamento negro donde todos somos negritos, en El Chocó, en Colombia Y toda tu familia de Colombia, ¿no? Bueno ¿De Venezuela? No, por favor Papá, paisa, mamá, rola Yo siempre le dije a mi papá a los 15 años Jamás me voy a casar Pero tampoco le dije que iba a ser cura Yo de cura tenía lo que todos ustedes tienen de astronauta O sea, nada ¿Qué te hizo cambiar? Me llamó Dios y me dijo Sal lo que estás haciendo, meterte al seminario Y mírame aquí Cura Wow, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto me llamó? Me llamó, yo diría en el 2007 Tardé tres años a hacer un discernimiento Tres años y medio En el 2010 me metí al seminario Y exactamente la fiesta del 13 de mayo del 2017 El Señor me llamó y me ordenaron cura Llevo dos años, 123 días, 6 horas, 20 minutos y 57 segundos de ser cura Sí, sencillamente dijo Oh sí, deja todo, vende todo, regala todo, métete al seminario porque necesito Miren, el día que yo estaba allá y me estaban ordenando Y yo dijo Señor, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Él solamente sonrió Y me dijo Tú agachadito Listo Haz Lo que yo te diga Yo le voy a decir a la Virgen cuando dijo Hagan lo que Él les diga Y yo estoy haciendo lo que Dios me dijo Eso es todo Luz Quasi Lo 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 lifted. Mate